Recuerdo cuando era niño, a mi padre caminando Volviendo a entrar a la noche del trabajo fatigado Recuerdos, bellos recuerdos de mi viejo tengo yo Recuerdo en el andén, brillante chaqueta de cuero Maquinista de la tierra, fogonero de los cielos Recuerdos, bellos recuerdos de mi viejo tengo yo Cuando le tocaba anoche volvía de madrugada Su pelo lleno de estrellas, mi ventana despertaba Recuerdos, bellos recuerdos de mi viejo tengo yo Su presencia militante le clavó muchas espinas Relegado por los montes, fue a curarse sus heridas Recuerdos, bellos recuerdos de mi viejo tengo yo El humo de aquellos trenes, el tiempo de la estación Me lo traen al recuerdo y el recuerdo hace canción Recuerdos, bellos recuerdos de mi viejo tengo yo Quisiera darle las gracias por lo que a mí me enseñó Que la justicia es el pueblo, que la mujer es el amor Recuerdos, bellos recuerdos de mi viejo tengo yo 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 Recuerdos, bellos recuerdos de mi viejo tengo yo